¿Qué es la Zonía Consultores? Zonía Consultores es una empresa gaditana que ya conoce años de recorrido que empezó su servicio prestando consultorías en determinados temas como son calidad, medio ambiente, seguridad y formación. También en materia legal, en concreto en materia de protección de datos y prevención del blanqueo de capitales. Es iniciativa de tres emprendedores, tres licenciados en ciencias del mar que no tenían formación de base empresarial alguna. Entonces, pues realmente sí fue un hándicap que tratamos de contrarrestar con la ilusión y las ganas. Y para ello recibimos el apoyo tanto del Ayuntamiento de Cádiz como de la Cámara de Comercio, que tenían entonces en dos programas de formación y apoyo a nuevas ideas empresariales. Zonía cuenta entre sus principales clientes, pues desde empresas de ámbito próximo en la provincia y en muchísimos sectores, tanto industriales, turísticos, como es el Golf, en el que hemos tenido una presencia bastante importante, como actualmente, pues en dos mercados, dos sectores, como son el de la promoción y construcción y el sector de la automoción. Hoy por hoy somos actualmente la consultora de referencia para marcas como Renault, Lopel, Nissan, Ford y otras asociaciones y colectivos multimarcas, lo cual nos lleva a tener, al día de hoy, una cartera que ronda los 3.000 clientes. Pues, lógicamente, como cualquier empresa de estos tiempos, tiene que estar continuamente pendiente de la evolución del mercado y tratando de adelantarse a esos posibles cambios y dificultades. Cuando allá por el año 96 empezamos a generar el proyecto de empresa de Zonía, se planteaba, ya digo, con una orientación fundamentalmente a servicios medioambientales y con gran interés en abordar determinados sectores o subsectores específicos como el de la acuicultura, aquí próximo a nuestro entorno, para el que habíamos sido formados durante la carrera. No solo también aspectos de producción acuícola, sino también actividades relacionadas con la planificación y ordenación del territorio y todo lo que son, como hoy sucede, aspectos de desarrollo sostenible. Bueno, pues, mi mensaje para animar a que se fomenten las iniciativas emprendedoras creo que por mi experiencia, y no adelantando, que es un camino fácil, todo requiere su esfuerzo, pero hoy por hoy, en estos momentos que nos toca vivir, a los jóvenes resulta, en muchos casos, complicado hacerse un hueco en el mercado laboral por, bueno, pues esa situación que hay, que esperemos sea momentánea. Pero siempre una buena idea, un buen proyecto, y además el marco que hay ahora mismo de apoyo y de ayudas por casi todas las, por no decir todas las administraciones, favorece el que uno no se quede, ¿no?, con esa espinita clavada de decir, bueno, pues es que tuve una idea y no fui capaz de llevarla a cabo, ¿no? Yo animaría a que, lógicamente, midiendo los riesgos y valorando la posibilidad de éxito en una previsión sobre esa iniciativa, no dejaran de escapar ese intento, ¿no?, es decir, esa oportunidad, porque nunca llegarían a saber si realmente fue fructífera o no.